Visionario es el nuevo líder del grupo A de la Copa Profesional Microfútbol Colombiano, tras derrotar como visitante cuatro goles por dos al Real Valledupar. Creo que creamos bastantes oportunidades de gol, no las pudimos concretar y ellos fueron más efectivos que nosotros y pues ahí es que se da el resultado. Bueno, seguir para adelante es un equipo complicado, llega a 10 puntos pero nosotros tenemos un partido menos contra Agaporo, pues recuperar los puntos. El juego entre Guayenatos y Cincelejano se vivió la noche del sábado en el Coliseo Cubierto Julio Monsalvo Castilla. Ambos equipos vienen en buena racha ya que en sus últimos partidos lograron quedarse con la victoria. Un partido bastante difícil, sabíamos que nos enfrentábamos a uno de los equipos que es candidato al título, pero pues no por eso bajamos la guardia, siempre estuvimos ahí intentando patear al arco, lastimosamente no se nos dio la oportunidad y ellos pues las cuatro veces que llegaron sí nos cobraban los goles. Pues lastimosamente no nos quiso entrar pero hicimos todo el esfuerzo posible, le corrimos, los muchachos dieron todo de sí, pues lastimosamente el resultado no nos acompañó pero hay que mejorar muchas cosas. En total Real Vallupar ha jugado seis partidos en lo que suma cuatro victores consecutivas y dos derrotas. Tento porque se logra el objetivo, sabíamos que habíamos perdido dos puntos con el equipo Real de Vallupar en Cincelejo y teníamos la obligación de venirnos a ganar acá pero hicimos las cosas bien, creo que en un momento del partido fuimos superiores al gran equipo que es Vallupar y por eso creo que nos llevamos los dos puntos.